Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Dale, hola Dale, dale Estoy filmando No, mira Te lo juro, torfador Estás filmando Sharsenair Qué linda Qué linda Qué linda Paladro con el delantal Qué sexy Un asco Así va a comer raspis a veces Beba No Estás lechusita, mi mamá No Mirá la cámara, lechuzón, mamá Salió en internet, mirá Me avergüe Mirá No lo vas a poner en el de Chuby, eh No, no lo vas a poner en el de Chuby No, no lo vas a poner en el de Chuby No, no lo vas a poner en el de Chuby No, no lo vas a poner en el de Chuby ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? De Chuby De Chuby Chuby Chuby, es lo mismo que va a dar La verdad es que se está mandando el porca Aminosas No tienen nada Cortaste No No Cortaste Dale Dale No Bueno, sino que haces esa pizza Seguí, seguí Seguí, seguí Un comentario Un comentario Dale, lechuz Dale, lechuz Dale, lechuz ¡No me voy a caer de hambre! ¿No tienen nada? ¡Fuera, mi vida! ¡No, no! ¡No, no! Igual acuérdate que son tres pizzas. ¡No, no! Tenemos a Carlos Agarguillanas. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Deprimente! ¡No te lo pese! ¡No te lo pese! ¡Horrible! No, yo me digo a cada un de hambre y las coma ustedes, me las tranche. ¡Ya está! Ya está, ¡ya está! ¡No te lo pese! ¡Horrible! Si yo me llevo a cagar de hambre, voy a transar con ustedes. No se ve en nada, loco. Tiene la luz de frente. En la frente. ¿Cómo cocinar una buena pizza? Primer paso. No, pará, que... Si me llevo a cagar de hambre, vamos a comer pescado, dulce. No, estás trono, no estás cosiendo. Pero si no hay chingada, carpado. Estás muy bien. Pero si ustedes siempre vienen cargados con comida. Pescado, masa, el tronco. No, respira. ¿Cómo? Mentira. Loco, firmate, yo creo que vos salió. Sí, dale, firmate, jaja. ¿Yo? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque te amo, culiado. Son re impredecible. No funciona. La luz que no funciona. ¿Tiene esto? Buenísimo, buenísimo. El viejo. Lo corto todo. Lo corto todo. Lo corto todo. Sí, cortalo todo, si lo vamos a poner todo. La última será mejor. Ya está, dejá de cortar. Cortás un pupo, cortaste pupo. Ay, todo. Es una mierda. Ay, madre, madre. A ver, el ladera de la jalaño. Mirá. ¿Tenemos? Mi heladera, vino ¿Qué vino? Michel Torino ¿Sabes dónde te podés meter el vino? En heladera Gracias ¿Qué hacen los restos de la Laura Vanoli acá? No la conocés, así que no te podés reír ¿Qué es tu? ¿Qué molina? Esto es lo que rompemos, ¿no? Acá está el testículo que me sacaron Y ahora me tranchó A ver, ¿qué hay por acá? Mira, acá no hay nada ¿Y por acá? ¡Ay, había chocolate! ¡Bemí! A ver, a ver el freezer Una cubetera ¡Pobre cubetera! ¡Esto tiene el hijo! Bueno, ¿qué les queda? ¡Feliz! Este es el freezer No, ahí era lo que voy a comprar, ¿por qué? ¿A cuándo? Ahí era una cuadra No, no, muy lejos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, andátele a don Porcario ¡Ajá! ¡Don Porcario! ¡Don Porcario! ¡Don Porcario! ¡Don Porcario! ¡Ja, ja! Una palabra esa hechosa Mira lo que fuma Mira lo que fuma la vieja Mira lo que fuma la vieja ¡Viejo a tu abuelo! ¿Quién? ¿Quién? goluda como se fuera Pari-shén ¿Qué es Pari-shén? ¡Le mando a Pari-shén! ¿Quién te habla? Sí, fumo. ¿Quién es así? ¡Porro! ¡Ja, ja, ja! ¡Don Porcario! ¡Don porcario! ¡Uff! ¡Ajá! ¡Don porcario! ¿Don porcario? ¡Don porcario! Y te lo puedo cagando hoy. ¿Un consolador? ¡Ay no! ¡Eeeeh! ¿Ell para afilar los cuchillos? A ver, es un experimento. ¿Para afilar los cuchillos? Así no, para afilar, para afilar en afilador de cuchillos. Tiene una rapa ahí, ¿sabes? Tiene un raspo alguna... Eh, bien encartada. Saludad, saludad. Saludad. Yo no puedo seguir escuchando. Yo vengo de otro tipo de familia. Bueno, ¿y acá qué vamos a hacer? Vamos a comer. ¿Y después qué más? Porque al jugar a los peitos, no. Compañero chiqui-ninga chiqui-ninga. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya dejaste una foto o una afirmación? Sí, es verdad, es la afirmación eterna. Ahí vamos a tener que llamar si no salen bien las pizzas. ¡Anotenlo! ¡Anotenlo! ¿Cuál parece? ¡Una palabra, así nos vamos! Una palabra, así nos jugamos.